Música Madre mía, qué artistasos eran Qué letra Todo tan, tan Esto es como veis Estamos con el tomo 9 Pero sigue adelante Y como Cristina está obsesionada Por el bulario Pues vamos a darle un bulario Marchando De la orden de predicadores Donde están contenidos Todas las decisiones Estas eran las decisiones Claro, o sea La legislación, por así decirlo Entonces está recogido Lo que dicen los papas Lo que dicen A ver Pues es la primera vez que estudiante un bulario Bulario de la orden de predicadores Bajo el tiempo de Clemente XII De Clemente XII Pontífice máximo Escrito por el O recopilado por el padre Tomás Ripoll Maestro general De la orden De quien está dirigido Este es el tomo segundo Que abarca Del año 1281 A 1430 Por eso hay que ir A los siguientes Y él maneja mucho esto Esta parte de De teología En el colegio Tenemos otra biblioteca Específica De filosofía Y de ciencias sociales Bueno pues dejamos La biblioteca Y antes de José Luis De ir a A la iglesia Un paseito Por el huerto Por la huerta Por el jardín Por este reducto verde Tan apetecible Tan agradable Efectivamente es una sorpresa Y un alivio Extraordinario Para la propia comunidad No es una huerta formal Ni es un jardín formal Aquí están los tomates Recién plantados Por eso de alguna manera No los podemos comer todavía Tenemos dos frailes En nuestra comunidad Cada uno Con una especialidad Uno es el jardinero Que fíjate Que tulipanes Y que calas tenéis Y luego otro es el hortelano Que es el que planta Los tomates Lechugas O sea tenéis Tomates Lechugas Para una ensaladita rosa Pero que no duran Bastante tiempo Y sobre todo Aparte de que para ellos Es una actividad lúdica Y de vocación Porque uno de ellos En concreto Es hijo de hortelanos Navarras Que tuvieron Sus grandes huertas Allí en la Rocha Pea Para toda la comunidad Es un alivio esto Porque ya has visto Como el convento Pues está Construido Digamos Es la biblioteca Exacto Dentro de un edificio Pues el tener Era aquí un desahogo Pues para tomar el sol Simplemente Para desahogarte Estar leyendo dos horas En la habitación Te das una vuelta por aquí Y es como si Como si sales al campo Fíjate aquí tenéis El museo de escritura Y luego efectivamente Esto ya es historia Es una maravilla Esto fue Fue un todo Fue un todo Efectivamente San Gregorio Es una fundación Del convento de San Pablo Era un único Oye José Luis ¿Y qué ventana es la tuya? La de tu celda? La mía da A la otra Ah, da al otro lado A la otra fachada Tú no ves el huerto Ni el jara No, no, no Y se nota Porque aquí Claro, los que dan A esta parte Son más calientes Son más calientes Tienen el sol Cuando la Son preciosos Y tienes Una maravilla Yo no sé si te puedo Regalar uno No, no, no Es que a mí me gusta Más verlo Porque además Me dan una pena Que se mueran Ahí están perfectos Pero me acerco Porque me gusta muchísimo Mantenemos el mismo criterio Que las flores Son para que nazcan Crezcan, vivan Y mueran En su tierra Y que cada prior Sabes que dicen Que uno de los males De las enfermedades De los prior Es el mal de piedra El mal de piedra El mal de piedra Que cada prior Que viene Construye Tira Lo que hizo el prior Y construye Lo que a él Le parece que tenía Que haber Esto casi es como En el gobierno De las naciones Más o menos Y cuando te haga En prior Lo que quieras cambiar Cámbialo pronto Porque si no Luego te acostumbras Tú a verlo Ya hecho Y ya no lo cambias Pues este es nuestro jardín En comunicación En comunicación Con el museo Que es otro De los grandes Atractivos De la ciudad Que fue Colegio Colegio De filosofía Y de teología De los dominicos A partir del siglo XVI Venga Pues vamos a Ahora sí A la iglesia Muy bien Pues vamos hacia la iglesia Padre por fin la iglesia Sí Exactamente De San Pablo Pues este es el centro Nuclear Valga la redundancia Donde nosotros Proyectamos Nuestra vocación Sacerdotal Y dominicana Y en esta iglesia Tan espléndida Aunque un poco desnuda Comparada con la fachada Pues lo principal Por señalarlo también En imagen No solamente Con la palabra Pues yo diría Que nuestra vida Comunitaria Se centra En la liturgia Como modo de oración Este es el coro Aquí rezamos Y cantamos Las horas Litúrgicas Y luego El eje De toda la De toda la Liturgia Y de toda la pastoral Es el altar Donde se celebra La eucaristía Una perspectiva Sí Diferente Y claro Esto cuando Cuando se está La iglesia llena De gente Pues te sientes También motivado Como justificando Digamos así Tu misión principal Que es la de ofrecer Pues el sacrificio De la misa La eucaristía En la que das El pan De la eucaristía Y la palabra Ahora se confiesa Menos la gente Menos Sí Ciertamente Me voy a sentar En él Siéntate Para Para visualizar Un poco Confesionarios Pues son Como un poco Tétricos Son estrechitos No No necesitas más Digo que son Un poco tétricos El meterte aquí Aquí a escuchar Pues las flaquezas Que tú Y cuánto tiempo José Luis Pues normalmente Aquí tenemos Horario de confesiones Durante Antes Poco antes De las misas Durante las misas Y siempre que alguien Te lo solicita Vamos a Admirar Una vez más Una de las Es el primer Yo creo El primer Cristo yacente Venís dos Aquí a la iglesia Aquí tenemos dos Bueno Tú sabes que Gregorio Fernández Creó escuela Claro Pero esta talla Es especialmente Valiosa De Gregorio Fernández De Gregorio Fernández Y nosotros Tenemos el privilegio De tener esta Que es nuestra propia De esta iglesia Y que os la han pedido ¿No? Esto estuvo también Durante un tiempo Una de las cofradías De aquí de Valladolid Mientras se les arreglaban A ellos la suya Pero nos recomendaron Desde la Desde el centro De restauración De Simancas Que esta no es Una imagen Profesional Y que todo lo que sea Moverla Pues corre riesgos De deterioro Nos lo han pedido De varios museos Incluso del extranjero De Estados Unidos De Boston en particular Y por la misma razón Y por la misma razón A ver Y por la misma razón A ver ¿Tenéis otro Cristo? Otro Cristo yacente Que este le tenemos De préstamo Como el El crucifijo De Juan de Juni Que preside El presbiterio ¿Verdad? Y este Cristo yacente Es préstamo De las dominicas Del convento De Santa Catalina Que por unas Razones circunstanciales Están ahora fuera De su monasterio Están restaurándolo Y el mejor lugar Ciertamente Para tener Un yacente O una imagen Que nos han prestado varias Pues es Esta iglesia Este lo tenemos Hace muy poco tiempo Y creo que Lo hemos encontrado Pues el sitio adecuado Y decías Que tenías un coro ¿No José? Sí, hemos formado Un coro aquí De No de profesionales Del canto Sino personas Que vienen a rezar A participar Y que quieren Expresar su oración Cantando Y nosotros Formamos un coro Que yo tengo El capricho De que De que me acompañes Para cerrar nuestra Entrevista A ver Me acompañes a cantar Mejor de este lado O aquel Aquí Tú conté en este lado Si no te importa Sí, sí Donde tú me digas Oye Esto es complicadísimo ¿No? Tantos botones Bueno También es que hay que lucirlos Un poco Cornetto Mister Trompeta Esta canción Es de Bob Dylan Ah, sí Que es muy Uy, qué mal veo yo Me parece que se llama Cada vez peor Es que Me pasa a mí también Sí Que Es una canción No me acuerdo Como se titula Algo del viento Sopla el viento O algo así Y que la iglesia Pues alguien Algún autor La ha puesto La ha puesto Su musiquilla ¿No? Yo voy a cantarte La primera estrofa Imaginando que Tú, 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 tú Yo te acompaño En la estrofilla un poco A ver, venga Para que caliente Canto un poquito Venga Dice así la canción En este mundo Partiendo a los pobres Tu pan Saber que vendrás Saber que estarás Partiendo a los pobres Tu pan No hemos hecho mala pareja No hemos hecho mal ¿Verdad? Eso que no ha habido En tallo previo Exactamente Bueno pues esto Lo hacemos habitualmente Con un coro Que ya digo No solamente Y se ponen Solemniza Se ponen aquí en tonaltar Con un director Que les dirige el coro Y participan De una manera Pues más viva Y animan también A que el pueblo fiel Pues eso Rece cantando O sea participan Ellos Y hacen participar Exactamente Motivan a la gente Se nota Cuando hay el coro Pues el pueblo responde Y participa Y lo siente Y lo vive más Esta es nuestra oferta De servicio Qué bueno José Luis Haber estado contigo De verdad Es una gozada Nos has tratado De maravilla Nos hemos acercado A esos quehaceres Tuyos diarios A cuál es tu actividad A cómo te encuentras En este momento Hemos repasado Y recordado Muchas de las vivencias Y de tu bagaje Yo lo agradezco De verdad Porque Y además con mucho cariño Por ambas partes Ciertamente Porque yo valoro mucho Claro El tema medios El tema radio Y televisión Y sé que es un privilegio El poder asomarse A tantos hogares A tantas personas Es un privilegio Y un poco motivo De temor y temblor Sí, en el sentido De decir Oye Que cualquier palabra Cualquier gesto Mal llevado O mal dicho Puedes molestar Herir Espero que no haya sido Que no haya sido El caso Es una bellísima persona Muchísimas gracias Muy cariñosa Y que nos ha recibido Muy bien Nos despedimos Y hasta la próxima Y hasta la próxima Que no será la última Gracias José Luis Gracias Cristina Y a todo el equipo Que nos ha acompañado Muy amable y pacientemente Gracias Gracias Gracias